Bueno, pues seguimos aquí, tenemos a Fabián Pacheco representando la música mexicana, pero con una fusión muy padre, platicanme que es este nuevo proyecto que está saliendo Fabián. Mira, estoy muy contento aquí porque está la canción de En Peligro de Extinción, no me nada, que la compuse yo, pero estoy haciendo, les presumo que estoy haciendo un proyecto de regional urbano, con una canción que se llama Mi Casita, muy tierna, muy bonita. ¿Alguna participación de algún artista urbano? Estamos viendo, estamos viendo de hecho con Lenin de la Rosa, él y yo estamos hablando de que hay que hacer algo nuevo, yo del lado regional y él del lado urbano, parece una mezcla perrona, como dicen aquí en el regional. Oye, platícame un poquito, ¿qué sientes pasar ahorita a la alfombra roja, donde muchos artistas que yo sé que admiras están pasando? No, súper bonito, honestamente me puse nervioso porque no sé modelar, entonces estaba haciendo el ridículo ahí como podía, pero yo gano, pierda, yo me siento ya satisfecho, aparte porque estoy compitiendo con la MS, con este remix, que antes le de Oye, Mujer, entonces, wow, son canciones que fueron nacionales, yo agradecimísimo con Dios. Oye, nominado, pero esperamos que ganes, y si lo ganaras, ¿a quién se lo dedicarías a este premio? A mis padres, a mis padres, bueno, a mi abuelita que acaba de fallecer hace como tres meses, porque ella me dijo un día, Fabián, estoy llorando por ti para que te portes bien, porque yo soy muy vago, y se lo dedico a ella. Oye, todo el éxito del mundo, sabemos que vas a ganar, mándale un beso a toda la gente que te ve por favor. Mejor te doy un besito a ti, ¿verdad? No, un beso a todos. Tienes unos ojos bien chulos. Ay, gracias Fabián. Un gustazo, un saludo y seguimos en la alfombra roja de los Billboard 2019. ¡Suscríbete al canal!